¿Exámenes médicos ocupacionales? Adquiere tu certificado con nosotros. En Proteger IPS estamos para colaborarte. No busques más. Somos profesionales en salud ocupacional y calidad. Brindando servicios de consultoría y asesoría en medicina preventiva y del trabajo. Realiza con nosotros tus exámenes médicos ocupacionales y te garantizaremos un servicio de calidad para la salud de tus trabajadores. Somos la IPS líder de departamento por brindar soluciones integrales y empresariales en salud ocupacional, ya que contamos con todas las políticas de calidad. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.